Y hacemos todo lo que nos pide, what the fuck, se me bajó el brillo de la tablet o que pedo, se escucha, se ve muy, se ve muy, oh, ¿qué es eso? Hey, ¿cómo están, Andrés? Espero que estén bastante bien, yo de la edición de trayendo un novio, y pues saben, chicos, estamos aquí en un nuevo episodio de la serie Cazando creypastas aquí de Minecraft, por la edición aquí en la serie donde nos convertimos en unos cazafantasmas Y chicos, estamos aquí en esta serie, antes de todo les quería comentar, chicos, de que no olviden dejar su like, chicos Yo veo que hay un montón de apoyo, chicos, en este, en el tema de los likes, así que, si yo veo que hay un montón, chicos Voy a traer un próximo episodio, chicos, el próximo día, que básicamente será mañana, así que, chicos, pues nada Les quería comentar de que si yo veo un montón de apoyo, chicos, ahí con los likes y todo eso, así que si estás viendo este video, deja tu like, no seas gacho Y si te hagamos un montón de likes, chicos, yo mañana voy a subir un nuevo episodio de esta serie, chicos Y pues ya saben, chicos, de que en esta ocasión estamos aquí en Minecraft Pocket Edition, chicos Muchísimas gracias a todos y pues para los que no conocen esta serie, ya saben que es una serie en la cual cazamos mitos y leyendas que hay aquí en Minecraft, chicos Y pues en sí, han pasado cosas súper extrañas, en sí, para la gente nueva que no conoce acá esta serie, es una serie bastante... Que bastante... a muchos les gusta, la verdad, y pues estamos aquí en este video, se los quería presentar básicamente a la gente que no lo conozca Pues ya saben, chicos, de que son videos bastante épicos donde pasan cosas súper extrañas, yo esto los grabo súper noche Y pues vamos a ver qué tal, les quería comentar, y algo curioso, es de que no me acuerdo mucho de lo que llevaba en la serie, la verdad Es de que no sé, o sea, por ejemplo, no sé qué cosas tenía que hacer, o sea, es de que ustedes... Yo me acuerdo que yo les había pedido, chicos, a todos ustedes, de que ustedes me comentaran ahí abajo en los comentarios De que me dijeran qué cosas querían que hiciéramos en esta serie El caso, chicos, es de que vamos a hacer todo lo que me estén pidiendo En esta ocasión va a ser un video, chicos, pues se puede decir que un poco participativo de su parte Porque ustedes me van a comentar ahí en los comentarios qué cosas quieren que, pues, hagamos el próximo episodio Les quería comentar de que esto lo estoy grabando muy de noche Y a la hora que estoy grabando, como tengo la luz un poco encendida, chicos, para poder ver lo que estoy haciendo Y también grabar la... en sí, o sea, la pantalla de la computadora me está iluminando y todo eso Y como que me está pegando un poco de calor porque ya en la noche empieza a hacer calor aquí en el lugar donde yo vivo Así que, chicos, todos a dejar su like, ya saben, chicos, para que haya un episodio nuevo mañana Y, pues, estamos aquí, chicos Les quería comentar también qué les quería decir Vamos a leer comentarios también, chicos, los comentarios más votados Y, pues, nada, chicos, vamos a leer un montón de cositas que me han puesto La verdad, muchísimas gracias Y, como les digo, el próximo episodio va a ser mucho más participativo que este Debido a que ustedes me van a comentar qué quieren que hagamos en el próximo episodio Por ejemplo, ustedes me pueden decir Android, no, pues, vete para el norte, no sé, vete para la parte de atrás de tu aldea Ve a explorar un nuevo territorio y después regresas O vete a otro lugar que esté súper lejos O cosas así, chicos, como les digo Ustedes me pueden decir todo eso Y, chicos, yo voy a estar haciendo todas las cosas que me estén comentando Obviamente el comentario con más like, chicos Yo le voy a dar preferencia Así que todos los que estén ahí comentando, chicos Si ves algún comentario que te gustaría que yo hiciera Deja tu like a ese comentario Y, pues, vamos a seguir adelante con esa idea que me haya dado un suscriptor Ok, chicos, vamos a seguir adelante Y, pues, también les quiero comentar a la gente que esté viendo este video De que no olviden, eh, de, eh Pues, si no conocen los episodios, si no conocen esta serie Yo los invito a ver videos anteriores La verdad es que está súper padre Y, pues, vamos a ver, vamos a abrir este, este cofre Ok, eh, aquí tengo un poco de armadura Creo que ya tengo armadura puesta Y, pues, así vamos a explorar unas partes Unas zonas que, que, pues Les quiero presentar esta serie para la gente que no lo conozca Y, chicos, también les quiero decir de que Eh, pues, quiero que dejen muchos likes, chicos Realmente últimamente Y, chicos, quiero comentar esto acá en plan curiosidad Yo sé que ahorita vamos a, ahorita vamos a explorar Espérense, solamente quiero platicar un poquito con ustedes, chicos Y les quiero comentar De que, chicos, necesito su apoyo Últimamente han bajado mucho el apoyo de esta serie La verdad es que a mí me encanta grabar esta serie, chicos Pero, yo veo que ya no lo están apoyando tanto como antes, chicos La verdad es que no sé qué está pasando Tal vez se les pase dejar su like, chicos Pero, bueno Chicos, todos los que estén viendo este video Dejen su like No les cuesta absolutamente nada Solamente es bajar tantito el video Y dejar el like, chicos La verdad es que es totalmente gratis No te pasa absolutamente nada si dejas un like Así que, chicos, yo sé que cuento con ustedes Así que todos los que estén viendo este video Si tú estás viendo este video Llegaste a esta parte Baja tantito el video Y deja tu like Que, la verdad es que se dio un montón de apoyo, chicos Vamos a continuar con esta serie Así que, chicos, ustedes dejan su like Y, pues, nada No sé si le bajó el brillo a mi tablet O se hizo más oscuro el Minecraft What the fuck What the fuck Ustedes notaron eso Como que se apagó las antorchas Ok Bueno, chicos, vamos a explorar Por acá nosotros lo que viene siendo Hicimos una zona para capturar Que muchos me dijeron Como les digo Yo les hago caso a muchos de mis suscriptores Y hacemos todo lo que nos piden What the fuck Se me bajó el brillo de la tablet ¿O qué pedo? Se escucha Se ve muy Se ve muy ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Vieron eso? ¿Qué es esa mierda? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Chicos ¿Vieron eso? ¿Vieron esa mierda que estaba allá? What the fuck Era algo blanco ¿Pero por qué me hubiera así de oscuro? Se le bajó el brillo No What the fuck Se puso toda la pantalla oscura Lol ¿Qué era esa mierda? Chicos Chicos No sé qué esté pasando en estos episodios Como les digo chicos En sí O sea Ya me recuerdo Porque no No traía tanto esta serie Ahorita me está doliendo Siento Siento como si No sé Como que Acababa de comer Y fuera a correr No sé Siento la La panza revuelta Lol ¿Qué era esa mierda? Ok chicos Pero nada Ya sé por qué chicos No seguía con esta serie La paso súper mal grabándola Pero bueno chicos Yo sé que a ustedes les gusta Y pues vamos a seguir adelante Ok Ahorita No sé si salir Pero bueno Vamos a leer los comentarios Vamos a leer los comentarios Más votados del video anterior Chicos De la serie Así que chicos Dejen sus comentarios Es muy importante que participen En estos videos Como les digo Van a salir en la serie Al igual que voy a estar saludando A todos los que Leas en los comentarios Así que pues nada chicos Vamos a leer los comentarios Con más likes Y pues nada Un saludo para el Tesanti Vallegos Muchas gracias Un saludo para este compañero Que comentó Dice Alguien más le pasó Que en el minuto 7 con 10 Hasta el 7 con 40 Se le cortaba la voz Y sonaba una música rara No sé chicos Dice El league El league Estaba en su techo Moviéndose Lol Un saludo para Kendrick Dice Fernando González Un saludo Dice No sé Que ha pasado Solo estaba En un mundo En el que tenía Todo chulo De repente Sonó la puerta No era nadie Seguí jugando Minecraft Pocket Edition Hasta que luego Encontré una cruz Y las escaleras Ya estaba Hechas Tengo Tengo mucho Mucho Pero mucho Mucho entusiasmo Que es Slick Porque Si está En Minecraft Nunca Hay escaleras Hechas Y ninguna Cruz Dice Hola Android En el minuto 7 con 11 Un saludo para Miguel Ángel Dice Se ve algo blanco Viendo por la ventana Like para que Android Lo vea Salúdame Please Tiene 360 likes Lol No sé que esté pasando En esta serie Chicos Está muy loco De repente De repente Se bajó ¿Qué es esa mierda? Había algo blanco Que se movió Por allá No sé si salir Chicos Ok chicos Dejen su like Y salimos Dejen su like Y salimos Todos chicos Todos los que estén aquí Vayan a dejar su like Chicos Vamos a salir Ok Ok Antes de salir Les quiero comentar Chicos De que si quieren Que sigamos Esta serie Ya saben Apóñenla Chicos Compartan Compartan Los videos Con sus amigos Con este Los episodios Con sus amigos Que les puede interesar La serie Chicos La verdad Se los agradece Un montón Vamos a ir A otra zona La cual Está súper extraña Les voy a enseñar Cosas What the fuck Vi unos ojos Allá Vi algo que se movió Por allá Chicos No me digas Que es un pollo O una araña Porque Es que creo que las arañas Tienen ojos Ojos rojos Ok chicos Miren Aquí hay una cruz Como les digo chicos Aquí hay zonas Donde hay cosas locas Ok Vamos a venir Por acá La cruz Que fuimos a visitar Anteriormente Chicos Hicimos una mina Hacia abajo Y encontramos una mina Aquí hay otra cruz Chicos Como pueden ver Ok Y les voy a enseñar Otra cosa Que hay para acá Chicos Ok Siento que algo Me está viendo Siento que algo Me está siguiendo Chicos No sé que sea Pero bueno Vamos a seguir adelante Perdón si estoy comentando Bajo Pero es de que Ok Vamos para acá Operamos un pequeño Chapuzón Ok Llegamos a esta mina Chicos Les quiero enseñar Por allá Ok Vamos a ver Por acá chicos Y como pueden ver Aquí están estas palabras Voy a iluminar Por acá A ver Y son estas palabras Muchos me dijeron Que era algo De largarte De vete de aquí No sé Si era Me encontré Una Una sombra Justamente Aquí chicos Una sombra negra No sé si fue Mi imaginación Chicos Pero la otra vez Que encontramos esto Encontramos como una Sirueta No sé si fuera De Steve O algo Pero estaba Oscura Nos acercamos Y salió corriendo Y dejó esta nota No sé No sé qué significa Chicos Si alguien me quiere decir Ahí en los comentarios Chicos Si ven ahí La traducción En los comentarios Lleguen su like Para poderla leer En el próximo episodio No sé qué idioma sea La verdad Pero bueno chicos Ustedes busquen ahí Si es el caso Que encuentran la solución Pues Oye Me asusté Es pollo Es pollo Es tú Un travieso Ok vamos Vámonos Vámonos chicos Vámonos 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 De aquí Vámonos De aquí Ok ok A mí me encantaría Chicos De que Minecraft Pocket Edition Cuando tuvieras una Una Antorcha en la mano Se iluminara Ok ok Ay me caí Me caí Me caí Adiós ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo? No veo ver No veo ver Ok Dios Dios Estoy aquí A ver No puedo salir Creo que aquí puedo Perfecto Perfecto Me caí No puedo ponerlo Es en serio Dios Dios Ahí está Estoy como atorado Hay un bug aquí En Minecraft Pocket Edition Chicos Que a veces no puede salir Del agua No sé si a ustedes Les haya pasado ¿Qué son esas luces? ¿Miren eso? ¿Lol? ¿Lol? Vamos para acá Chicos Bueno Pues nada Estamos aquí Aquí me siento Un poco más seguro Chicos Y Pues nada Les quería comentar eso Chicos Espero Dice Ok Acá está otro comentario Chicos Que tiene un montón de likes Nathan Gamer11 Dice En el minuto 3 con 38 Se escucha un sonido muy raro Like para que Android lo vea Dice Universal Geometry Un saludo En el minuto 11 con 58 ¿Quién te pegó? Elbaristo 128 20 Dice En esa cruz de arena Es muy misteriosa Saludos Saludos para elbaristo Como les digo chicos En si En esta serie Está súper extraño Pasan cosas súper raras Pues bueno Hasta aquí lo vamos a dejar En este episodio chicos Si quieren que mañana Haga un nuevo episodio De esto O Como les digo chicos Yo quiero que Dejen su like No les cuesta Absolutamente nada chicos Hagan tantito el video Y dejen su like Les agradecería mucho chicos Que para que la serie Continúe Apóyenla chicos Ya saben que O sea Si les gusta un tipo de contenido A ustedes Apóyenlo a tope Y van a ver que yo Los voy a seguir trayendo Al igual que también Compartan este video Con sus amigos chicos A toda la gente Que comparte este video Este episodio De la serie Con sus amigos Y me manden foto Por alguna red social Facebook Twitter Ya saben como contactarme Yo los voy a estar saludando En el próximo episodio Así que chicos Ustedes compartanlo Y pues nada Yo me despido Espero que les haya gustado Muchas gracias por ver este video Adios Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video Hey tu No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar Las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition En 여러분 Tienes que ver